A partir de este momento damos inicio a la justicia a un clic, el programa institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Hoy les hablaremos de la figura del nuevo juez, uno de los cambios importantes en la Administración de Justicia, que traen las reformas en los procedimientos contenidos en los nuevos códigos de procedimiento administrativo y contencioso y el Código General del Proceso. Les contaremos por qué el nuevo juez funge como protagonista del proceso que hace tránsito hacia la oralidad. Y les presentaremos los lineamientos que le restauran al juez toda su dignidad como director y pieza fundamental en la justicia. Bienvenidos, aquí comienza la justicia a un clic. La justicia al derecho Una figura muy llamativa se abre paso en la justicia colombiana. Las nuevas reformas en los procedimientos que se han impulsado y aprobado en el actual han creado un ambiente propicio para un cambio de paradigma en la Administración de Justicia, que hace tránsito hacia la oralidad, donde el eje del proceso ya no será el expediente, sino el juez. Con las reformas, el juez ve restaurada toda su dignidad y se convierte en pieza fundamental de una justicia más cercana al ciudadano. La figura del nuevo juez nace de la necesidad de agilizar el aparato judicial en Colombia. Así lo expresó Nicolás Pájaro, director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho. El juez va a asumir un papel fundamental. El nuevo juez va a ser el director de un proceso oral en el que va a tener un papel mucho más activo y mucho más cercano al ciudadano. Con esto se busca acabar con la figura mística y en muchos casos oculta. Ahora, a través de audiencias y diligencias en las que se tiene contacto directo con las partes en el proceso, se pueden solucionar de forma inmediata los requerimientos solicitados. Parte fundamental en todo proceso de administración de justicia es que el juez le dé la cara a la ciudadanía y que el juez conozca de primera mano y no de oídas y no por escritos todo aquello sobre lo cual va a decidir. El modelo de oralidad implementado en Colombia funciona ya con éxito en otros países del mundo. En Colombia estábamos acostumbrados a un proceso eminentemente escrito. El proceso penal desde el año 2004 implementó la oralidad. Desde el año 2009, con la ley 1285, se estableció la exigencia de que los nuevos procedimientos tendieran a la oralidad. Los procesos laborales y actualmente con el reciente Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y con el Código General del Proceso, se está dando un paso fundamental para que las decisiones se tomen en audiencias y en procesos orales. Con este nuevo sistema se busca también cambiar el lenguaje de jueces y abogados. Lo que queremos es acercar también el lenguaje del abogado y del juez al ciudadano, que sea una cuestión que se pueda entender en la comunidad y que los servicios de justicia también sean comprensibles y accesibles por parte del ciudadano común. La oralidad y el nuevo juez que se sirva también del servicio que ofrecen las herramientas tecnológicas, pilares que le darán fortaleza y agilidad a la justicia en Colombia. Precisamente estas nuevas reformas a los códigos de procedimiento administrativo y contencioso al Código General del Proceso establecen que como director del proceso el juez funge como protagonista, con un rol de primera línea con espacial énfasis en los deberes y responsabilidades de los jueces. El nuevo juez debe adoptar todas las medidas necesarias para involucrar y hacer accesible a los intervinientes las decisiones por él tomadas. También el juez moderno debe hacer a un lado el exceso de formalismos, el lenguaje altisonante y las expresiones poco cotidianas, y preferir un lenguaje sencillo y comprensible, sin temor a perder por ello la dignidad de su cargo. Estando clara la decisión, el nuevo juez no requerirá de adornos para exponer a las partes, más allá de la motivación estrictamente necesaria para justificar su razonabilidad y su conformidad a derecho. Esta reforma, bien implementada y acompañada del empeño y trabajo comprometido de quienes administran justicia, permitirá un avance en la descongestión de los despachos judiciales y una contribución desde los estrados para aportar a un país más equitativo y justo. La implementación de estos nuevos códigos de procedimiento administrativo y contencioso y el Código General del Proceso, supone un vuelco hacia procesos eminentemente orales, lo que significa que el papel del juez adquiere un nuevo significado y un nuevo perfil. Será un juez más proactivo, estudioso y moderno. Los nuevos códigos buscan hacer el tránsito hacia procesos eminentemente orales. Supone una revolución en la que el eje del proceso deja de ser el expediente para girar en torno al juez, como es deseable. El Ministerio de Justicia ha trabajado desde tres frentes. Un primer frente, reformando los procedimientos judiciales. Y en estas reformas se ha establecido un tránsito de una legislación donde predominan los procedimientos escritos a una legislación donde predominarán los procedimientos orales. La ausencia será el escenario principal desde donde actuará el juez frente a las partes y en donde se tomarán la mayor parte de las decisiones trascendentales del proceso. En la audiencia se fijará el litigio, se decretarán y practicarán las pruebas, se escucharán los alegatos de conclusión y se proferirá sentencia. Ella será a sí mismo la oportunidad para que el juez ponga en práctica el principio de inmediación entre el contacto directo con las partes y sus apoderados. Los escucha sin la intermediación de largas cadenas de memoriales y autos y conozca de primera mano el material que le servirá de base para tomar una decisión sobre el litigio. Es que el juez es el que debe estar colaborando a las personas y que sea oculto, porque pues obviamente que si no se hace hablar, pues cómo. Mientras el juez sea capaz de ayudar al otro, está cumpliendo con algo de su carrera, que es ser un ser humano, ser un ser de a pie, igual al otro. Las nuevas reformas demandan un juez proactivo, que mantengan sus manos las riendas del proceso, que previamente haya estudiado y domine los distintos temas en materia del litigio y sepa tomar decisiones al vuelo, sin necesidad de decretar suspensiones que frenen el curso natural de la audiencia. No, debían ser más sinceros y arreglarle los problemas a las personas con más rapidez, porque es que va un juez y demoran 5, 6, 10, 15, 20 años y no arreglan el entierro de un caballo. El nuevo juez debe dar ejemplo para las partes y ser un modelo a seguir en esta medida. Debe llegar a las audiencias sabedor del problema jurídico sobre el cual versa el asunto, con pleno conocimiento de las pretensiones y defensas que esgrimen las partes y empapado de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan unas y otras. Solo así podrá, como debe, ser un actor del proceso y no un simple espectador de lo que ocurre en su presencia. Hemos trabajado de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura y la rama judicial para implementar nuevos modelos de gestión de los despachos judiciales, para que estos sean más eficientes. Con estos poderes, el juez toma un nuevo aire en la práctica de los interrogatorios en los que se ha confiado al juez la importante tarea de preservar la espontaneidad de las versiones que presente el interrogado y evitar que ella se vicie como consecuencia de la defectuosa formulación de las preguntas o de las objeciones. En esta era de la tecnología, el Ministerio de Justicia y del Derecho trae un amplio panorama en materia de sitios web para que la ciudadanía conozca proyectos liderados por la cartera. En la justicia, a un clic, les presentamos estas herramientas disponibles en Internet para que todos los colombianos conozcan y hagan uso de estos escenarios virtuales. De esta manera, se genera la comunicación con los usuarios que acceden al Internet para buscar las normas vigentes de interés nacional y exponer las acciones en materia de política contra varios problemas como el de las drogas. Pueden visitarnos, la dirección es www.leidevictimas.gov.co Esta página de Internet diseñada y manejada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en compañía de la Unión Europea a través de la Dirección de Justicia Transicional es el espacio virtual para que las personas víctimas del conflicto armado estén informadas sobre la legislación en torno a la materia. En este espacio en la web, los usuarios podrán consultar quién es considerado por el Estado como víctima, los beneficiarios de la normativa, la reglamentación de la misma y la explicación sobre las violaciones a las normas internacionales de derechos humanos. Por la calidad de información que brinda este espacio virtual, la cartera pensó en hacer uso del lenguaje claro y cercano con los cibernautas. Sabíamos que nuestra audiencia, nuestro público objetivo eran las víctimas, entonces queríamos una página muy sencilla en donde ellos puedan acceder fácilmente, puedan encontrar la información que están buscando de una manera rápida y visible. De igual manera, en este portal, la ciudadanía encontrará fotografías, videos, publicaciones y otras referencias sobre eventos relacionados con la Ley de Víctimas y también podrá remitirse a los sitios gubernamentales de otras entidades vinculadas con la legislación. Desde su puesta en marcha, la página de la Ley de Víctimas tiene más de 21.000 visitas. La dirección de la página es www.justiciatransicional.gov.co Este portal también es administrado por la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho. A través de esta página web, los usuarios podrán enterarse de la reglamentación, funcionamiento y desarrollo de leyes como la de restitución de tierras, la Ley de Desmovilizados y la iniciativa conocida como el Marco Legal para la Paz. La idea o el objetivo de este portal es ser un canal de comunicación, una herramienta para las personas de la sociedad, víctimas, funcionarios de otras entidades, en donde pueden consultar normatividad relacionada con justicia de transición. La Dirección de Justicia Transicional, que tiene como labores fundamentales las de asesorar y proponer la formulación de la política del Estado en materia de justicia transicional y propender y velar por la unificación y coherencia de criterios sobre el contenido y aplicación de las políticas de justicia, está innovando en materia de espacios virtuales. Es la primera página web del país que no solamente se ha preocupado por publicar proyectos que se hacen en la dirección, sino también otras actividades, otra normatividad relacionada a todo con la justicia transicional. Todos los usuarios, aparte de ingresar a través de cualquier navegador a los sitios web, podrá acceder a más contenidos de la oficina por la cuenta de Twitter, arroba DJ Transicional. Otro espacio con el que cuenta el Ministerio de Justicia y del Derecho es el del Observatorio de Drogas de Colombia. Este sitio goza de amplia reputación a nivel internacional por la calidad y cantidad de información que maneja. Es la fuente oficial de información en materia de drogas en nuestro país. La Dirección de Política contra la Droga, que trabaja en la renovación de este escenario virtual, expone de manera positiva la acogida que tiene el sitio web dentro de los usuarios. En la página www.odc.gov.co, los usuarios podrán acceder a noticias, estudios, galería de fotos, calendario de actividades, encuestas y secciones de preguntas y respuestas sobre la política contra las drogas y la prevención del consumo. A la ciudadanía en general, a los padres de familia, a los educadores, la invitación es que nos visiten. El Observatorio de Drogas de Colombia, en cualquier buscador en internet, esa es la invitación. A los académicos, a los investigadores, a las entidades interesadas en conocer más sobre este tema, que nos contacten directamente. A través del sitio web del Observatorio de Drogas de Colombia, también podrá conectarse con otras entidades en el mundo, dedicadas al estudio y seguimiento de sustancias psicoactivas. Sin duda, estas tecnologías de la información y de las comunicaciones están abriéndose camino e impregnando la forma como se trabaja en la profesión jurídica. Pronto, su adecuada implementación revolucionará las maneras en que se debe desplegar la actividad de las partes y de las autoridades. El nuevo juez tendrá entre sus deberes usar para el desarrollo del proceso las nuevas tecnologías. En la actualidad, se están destinando esfuerzos tanto a nivel presupuestal como humano para adecuar la justicia a los tiempos actuales y dar, de una vez por todas, el salto de la justicia del siglo XX a la justicia del siglo XXI. El expediente, las notificaciones, las pruebas, el control del proceso, las estadísticas y la misma interacción entre los funcionarios del despacho con el usuario darán un giro hacia la tecnología. Las nuevas herramientas tecnológicas permitirán agilizar y automatizar asuntos cotidianos en los que hoy se invierten demasiadas horas, que podrían estarse utilizando para satisfacer de una forma más adecuada la demanda de justicia, representada en los cientos de expedientes represados. Hacemos una pausa en la justicia a un clic. Al regresar, les contaremos cuáles son los sistemas de información que ofrece el Ministerio de Justicia a los ciudadanos para que consulten las leyes de sus intereses. Volvemos.